Une tu voz a mi voz para gritar que triunfamos El mundo ya se cansó y aquí seguimos los dos Sin ocultar ni ocultarlo, porque ocultar nuestro amor Sería tapar con un dedo la luz inmensa del sol Sería la gracia de Dios, dar que lo blanco es negro Amor, nada nos pudo separar Luchamos contra toda incomprensión Del cuento ya no hay nada que contar Vamos con la fuerza del amor Une tu voz a mi voz Para gritar que bendecimos Y si es pecado el amor, el cielo da explicación Porque es mandato divino Amor, nada nos pudo separar Luchamos contra toda incomprensión El cuento ya no hay nada que contar Vamos con la fuerza del amor Une tu voz a mi voz Para gritar que bendecimos Y si es pecado el amor, el cielo da explicación Porque es mandato divino Y si es pecado el amor, el cielo da explicación